El fútbol es la pasión más grande. Es nuestra pasión. El fútbol está acá. Acá. Y acá. Y por supuesto, también está acá. Mirá todo el fútbol argentino en alta definición por Super Canal HD. Contrata el Pack Football con Fox Sports Premium y TNT Sports para vivir tu pasión las 24 horas. Con transmisiones en vivo, coberturas completas, goles, jugadas y entrevistas. Además, lleva todo el fútbol argentino con voz. Para mirarlo cuando quieras y donde quieras en alta definición con MIE. La plataforma Play de Super Canal. Llama al 0810-222-2323 y viví toda la pasión del fútbol en Super Canal HD.